A mí es muy buenas tardes, feliz sábado y bienvenidos nuevamente a La Señal de Ipica TV. Hoy estaremos pronosticando lo que será el show de pronósticos para el hipódromo de Golden Gate Fields. Tenemos nueve competencias en el programa y la primera valia será en la cuarta competencia. Gracias por su sintonía, gracias por apoyarnos en estos momentos tan difíciles para todos. Estamos tratando de hacer nuestra mejor labor y mandarles la mejor información de la mejor manera que podemos. Así que muchísimas gracias por su apoyo y por siempre seguir en sintonía de Ipica TV. Vamos a empezar con esta primera valia, es la cuarta competencia del programa. Es un allowance por 12.500 en distancia de una milla. Y acá corre mi primer beso de la tarde, se trata el número uno Premium Forest del establo de Jackie Navarra con la conducción del Jockey Monroy, un ejemplar quien viene en una racha ganadora en sus últimas cuatro competencias. Tiene dos segundos y dos victorias, ha ganado bastante bien. Tiene seis victorias en la pista de Golden Gate Fields y de cinco competencias en la milla, tiene dos victorias y dos segundos lugares. Me gusta muchísimo para ganar. Creo que hay bastante competencia en la punta y esto me parece que le hace un tratamiento de carrera, lo favorece a él, ya que si hay bastante velocidad, él va a estar decidiendo en los metros finales. Pasamos entonces a la quinta competencia del programa. Acá empieza el late pick five de la tarde, un Medin por 12.500 en distancia, cinco furlones y medio para Yeguas. Yo acá tengo una fórmula de tres, Oracle número dos, Shaked Cali del estado de Faye Taylor con la conducción de William Ando Georgie, un ejemplar que viene a enfrentarse contra Mejor. Me gusta bastante su pedigree, es una nieta de Curling y por la madre de Into Miss Chief, hay muchísimo pedigree. La voy a acompañar con la número cuatro, que se trata de Chang'e Angel del estado de Christophe de Lima con la conducción de Pablo Flores. Este es un ejemplar de los que más tiene experiencia en la competencia. No lo dejen por fuera. Y por último, la número tres, Sassy and Hot del estado de Leonard Powell con la conducción de Julian Coutune. Vamos entonces a lo que será la sexta competencia del programa. Acá empieza el late pick four de la tarde. Yo acá también tengo una fórmula de tres. Esta sexta competencia se trata de un climbing por 25.000 dólares en distancia, de cinco furlones y medio para Yeguas en superficie de arena. Voy a abrir con la número cinco. Se trata de Bau Suite del establo de Andy Matij con la conducción de Yeye Hernández. Viene de llegar segundo en el mismo lote que se enfrenta el día de hoy. Va de cuatro a tres en la distancia y de diez competencias en la pista de Golden Gate Fuse. Tiene ocho victorias. Yo creo que tiene todo para ganar. Esta va a ser mi línea que defienda los tickets de late pick four y late pick four. Está número cinco, Bau Suite. Pasamos entonces a la séptima competencia del programa, que se trata de un claiming por 5.000 dólares abierto en distancia de cinco furlones y medio. Acá tengo también una fórmula de tres. Voy a abrir con la número siete, Toadless Wonder, del estadio Steve Mirai con la conducción de William Tojorie. Templar viene a enfrentarse contra mejores. Baja ahora a un lote muchísimo más cómodo y su último trajo fue un bullet workout. Cinco furlones en un minuto, dos, siendo el mejor de once ejemplares que trabajaron en seguida a la distancia. No lo dejen por fuera. Lo voy a acompañar con el número ocho, Silent Movies. Y el número nueve, Mercy Rules. Pasamos entonces a la octava competencia del programa. Un allowance por 12.500 en distancia de una milla y un dieciséisavo. También una fórmula de tres. Bórico el número dos, Weekend Out Fashion, del estadio Victor Trujillo, con la conducción de Carlos Martínez. Y viene a llegar segundo en el mismo lote que se enfrenta el día de hoy. Es el mejor Bayer de la competencia. Sin embargo, no ha tenido suerte en la distancia. Lo voy a acompañar con el número cinco, que se trata de Fabriano, del estadio Isidro Tamayo, con la conducción de Yeye Hernández. Viene de ganarse al lote experto en la distancia. Esto lo tiene en contra de esta número dos. Además, ya se ha ganado a la mayoría de sus rivales. No lo dejen por fuera. Pasamos entonces a lo que será la novena competencia del programa. Para mí, la competencia más difícil del día de hoy en el hipódromo de Golden Gate Fuse. Se trata de un menudo de Shawway por 39.000 dólares en distancia de seis furlones para Yeguas. Hay muchísimo pedigree en esta competencia. Es bastante pareja. Yo que ustedes multiplicaría, yo tengo hasta cinco ejemplares en mi ticket del Rainbow Six. Voy a abrir con la número dos, Black Drop, del estadio de Tina Rivera, con la conducción de William Toyori. Esta es una hija de Ian Proof. Tiene muy buenos trabajos para debutar. Vamos a ver qué tal lo hace Doggy Dreams, del estadio del entrenador Jair, con la conducción de Yeye Hernández, quien la condujo en su última competencia. Viene de llegar segunda en el mismo lote que se enfrenta el día de hoy. Ya conoce la distancia y la pista. Me gusta el pedigree. Vamos a ver qué tal lo hace. La número cinco, que se trata de Get Em Tiger, del estadio de Queen Honey, con la conducción del Jockey Alvarado. Viene de... va a debutar, pero su último trabajo fue excelente. Además, su entrenador tiene 40% de efectividad cuando debuta a sus ejemplares. Y en mi ticket también encontrarán a la número seis, Kiss Them Goodbye, y Purple Hookah también tengo... corren a siete ejemplares y yo tengo hasta cinco en mi ticket. Así que multipliquen, traten de asegurarse en esta última competencia. Vamos a ver ahora los tickets en pantalla de el Early Pick 5, Pick 6, Late Pick 5 y Late Pick 4. Ahí los tienen en pantalla. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden que estaremos transmitiendo Ghost Room Bar, Golden Gate Fuse y Santa Anita hoy sábado. Gracias por ver el video.